muy buenas a todos chicos bienvenidos otro día más para el canal en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre mito finpais y sus servidores de temporada es algo que habéis estado pidiendo muchos son servidores ya os anunció que son servidores rápidos en los cuales puedes disfrutar del juego y ya está disfruta del juego una progreso rápido una experiencia rápida y demás y duran más o menos un mes cosas así que vamos a leerlo en detalle recordad que si os gusta el vídeo informativo de mito finpais un super like y suscribiros para no perderos más contenido un abrazo y vamos allá estimados jugadores estamos encantados de anunciar que los servidores de temporada globales de la temporada 1 de mito finpais v 1.0 se lanzará el 25 de mayo a las 14 utc pues mira dos meses más o menos pues veis de dos meses mes y medio es lo que durarán servidores de dos meses o así vale está empezará en mayo y terminará en julio todos los servidores de temporada serán servidores jc es decir pvp vale o sea todos los servidores estos serán pvp lo digo para los que no hayáis podido experimentar el pvp en este juego oye pues es un buen momento porque claro es yo a ver estos servidores también se lanzarán vuelos los huipearán volverán a lanzarse huipearán y tal sea son servidores de temporada de dos meses mes y medio más antes del lanzamiento de la temporada 1 desde el 18 de mayo a medianoche hasta el 20 de mayo celebraremos eventos de doble competencia tanto para personajes como para guerreros que los servidores de la era classic la nueva era y la era jade para esto es que meterán como xp dobles y cosas de estas en todos los servidores oficiales en que se diferencian los servidores de temporada de los servidores que ya están en el juego los servidores de temporada ofrecen cuatro cambios importantes en la jugabilidad crecimiento más rápido y menos molienda en comparación con los servidores de temporada disponibles anteriormente la versión de acceso anticipado del juego el proceso de los personajes en los servidores de temporada la versión 1.0 serán más rápidos y fluidos los nuevos personajes comenzarán con comprensión y puntos de receta al morir la armadura y las y las armas equipadas no caerán sino que sufrirán una ligera pérdida de durabilidad la producción de recursos básicos la velocidad de domesticación la velocidad de reproducción el honor y la actividad del gremio aumentará y estos aumentos sólo aumentarán a medida que avance la temporada no se necesitarán libros de habilidades para desbloquear nuevas habilidades la competencia en combate aumentará automáticamente junto con el nivel de tu personaje el honor será más fácil de adquirir por último también se aumentará las monedas de cobre obtenidas de los npcs y los impuestos sobre los recursos vale nos está diciendo una que no perderemos tanto las armaduras y las armas para que no estemos todo el día farmeando armaduras y armas luego los recursos la domesticación la reproducción orto todo todo lo que son los talentos jodidos los chungos van a subir súper rápido vale a subir bastante rápido y las competencias de combates aumentarán automáticamente junto con el nivel de tu personaje vale eso yo imagino que sean que los talentos aumentará mucho más rápido y tal o sea no tendrás que tomarte pergaminos para desbloquear son que pesiga será más fácil más rápido y al grano una experiencia más fluida durante la primera semana habrá una reducción del 90% en los daños a los edificios durante las dos primeras semanas el límite de nivel se establecerá en el 45 durante el primer mes se reducirá el daño de ciertos equipos de asedio estas limitaciones están diseñadas para ayudar a aliviar el problema del desarrollo temprano excesivo que conduce a que las fuerzas demasiado poderosas obtengan una ventaja insuperable proporciona la mejor protección temprana y sienta las bases para competiciones de campos de batalla igualadas en las últimas etapas vale no está diciendo que nos va a ayudar a arrancar básicamente al principio un 90% de reducción de daño en las estructuras es una locura para tirar una pared se puede estar ahí toda la vida luego te van a capar a nivel 45 para que la peña no trae hijas de y cositas así vale está bien o sea te capan te van capando y o sea te dejan jugar te lo te meten experiencia todavía más pero cuidado no me trae jardés que te equilibrio de armas de asedio también hemos realizado algunos ajustes en las armas y el equipo de asedio para que el combate sea más equilibrado ciertas armas de asedio tendrán un daño significante reducción durante el primer mes mientras que el daño de los arietes aumentará se han mejorado los escudos el daño de las armas a distancia y la utilidad de ciertas monturas en los campos de batalla mientras que las balistas pesadas y las balistas impulsadas por guerreros ya no tienen impacto garantizado además habrá más artículos útiles disponibles para comprar con monedas de cobre en la tienda del gremio cuidado en esto o sea el asedio lo bajan un montón tendrán progresando también se han mejorado escudos el daño a las armas distancia de utilidad se han mejorado bastantes movidas de puntos y recompensas de temporada también hemos realizado algunos ajustes en la forma en que se calcula las recompensas de temporada los puntos de temporada se pueden canjear por artículos cuando comience las siguientes temporadas los gremios que reciban 250 mil puntos de temporada ganarán aspectos y los 10 mejores gremios recibirán aspectos exclusivos la contribución obtenida al final de la temporada se puede canjear por artículos relacionados en servidores de temporada a diferencia de temporadas anteriores al final de esta temporada los jugadores podrán elegir un héroe y una montura para conservarlos y usarlos en la temporada siguiente eso es todo lo que tenemos para compartir sobre la temporada 1 por ahora si tienes algún comentario sugiérelo y tal y cual vale en lo último nos ha dicho es como que cada vez que termino una temporada vale vas a poder canjear esos puntos que hayas conseguido en la clasificación que hayas conseguido en esa temporada para obtener pues eso skins exclusivas caballeros exclusivos y tal está guay es un rollo bastante chulo así que si os muera el pvp es una buena opción de juntar a vuestros colegas y tal seguramente nosotros hagamos un videito vale ya sabéis que yo el pvp no tengo tiempo de jugar pvp pero oye ahí la comunidad a lo mejor se animan y tal pero yo haré un videito seguramente de metiéndome en un servidor de estos y viendo a ver de qué manera le veas y tal y si es tan tan heavy como dicen así que oye para yo no yo lo hubiese hecho también escapar la cantidad de gente en tu tribu o sea cápalo a yo que sea cinco o diez sabes y déjate de tanto imperio y tanta leche mete esto y encima cápalo a cinco personas o a diez y ya triunfas tío y triunfas de verdad os lo digo yo es mi opinión así que espero que 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 os haya gustado que estéis emocionados con esta noticia porque ya sabéis que si eso es un grupito grande de pvp es una buena opción de viciarle pero no tener que estar manteniendo una base de pvp durante meses y tal o sea que está bastante guay disfrutar el momento tal no hay que traigardearle tanto porque te subes bastante rápido y tal y eso está muy bien así que chicos recordad que si os ha gustado dejar un súper like y suscribiros para no perderos más contenido un abracito y nos vemos el siguiente hasta luego